Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a averiguar las asíntotas horizontales, así que vamos a ello. Las asíntotas horizontales aparecen en funciones racionales. Funciones racionales son estas, aquellas que son una fracción y tienen como mínimo una x en el denominador. Bueno, llámalo x o la variable que sea, pero en el denominador, una letrita en el denominador como mínimo. Si también tienen el numerador, pues sigue siendo racional. Pero la condición es que tenga como mínimo en el denominador. Si aquí hubiera un número partido de x más 2, sigue siendo racional porque la letra, como veis, está en el denominador. Pues bien, una vez que sabemos que en las funciones racionales puede haber asíntotas horizontales, vamos a saber qué son. Pues son líneas horizontales, como dice la propia palabra, que la función nunca va a atravesar en el infinito. Vamos a averiguar cuáles son esas asíntotas horizontales siguiendo estos pasos. En el primer caso, en el primer paso, vamos a averiguar el límite de cuando x tiende a infinito de la función. Y si sale un número de resultado, quiere decir, este símbolo existe, existe asíntota horizontal en ese número. Pues vamos a calcularlo con el ejemplo que tenemos. Averiguamos el límite de cuando x tiende a infinito de esta función de x menos 3 partido de x más 2 y vemos si nos sale un número. Para esto, lógicamente, es muy importante para las asíntotas saber calcular límites. Si necesitáis repasarlo tranquilamente, clicad en la caja que ahí lo explico en detalle. Pues bien, vamos a sustituir la x por infinito. Y si sustituimos la x por infinito, nos queda arriba infinito entre infinito, que sabéis que es una indeterminación. Debéis saber ya resolver esta indeterminación. Nos quedamos con el grado mayor de arriba y de abajo, nos quedamos con su coeficiente. A la x le acompaña el 1, 1 partido de la x, en este caso, también le acompaña el 1. Este resultado me da 1. Así que efectivamente, como he calculado el límite cuando x tiende a infinito de la función y me ha dado 1, existe asíntota horizontal, vamos a poner, decir, existe asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Por qué ponemos y? Porque para que sea horizontal, es ahora la y, no el eje x, ¿vale? Entonces existe asíntota aquí. Vamos a dibujarla, si queréis, para que veáis ya en qué se va traduciendo esto que vamos calculando. La asíntota horizontal en y igual a 1, buscamos en el eje y, el número 1. Aquí sabéis que está el 0, el 1 estaría aquí. Pues ahí hay una asíntota horizontal. ¿Vale? Pero claro, ahora tenemos que conocer un dato más y es la función cuando va hacia más infinito de la x, si va por arriba o por abajo, y cuando va a menos infinito de la x, lo mismo. Tengo que saber si va por aquí arriba o por aquí abajo. Para eso es importante este segundo punto. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito para saber si la función va por arriba o por abajo. Así que empezamos primero por el positivo. Bueno, voy a poner directamente ya la función. x menos 3 partido de x más 2. Y bien, como vamos a coger el más infinito, para sustituirlo y hacerlo todavía más concreto, el valor, vamos a sustituirlo por un valor muy grande. Por ejemplo, vamos a poner el más mil. Vamos a sustituir por más mil. Entonces, si yo sustituido, si sustituyo por mil menos 3 y mil más 2. ¿Qué valor me queda? Mil menos 3, arriba me queda 997. Y abajo, mil 2. Aquí lo que me importa. ¿Este valor me va a dar menor que 1? Sí, ¿verdad? Porque 997 de mil 2 me va a dar 0 con algo. Como esto va a ser menor que 1, ¿vale? Como es menor que 1, ¿veis aquí el 1? Pues la función va a ir por debajo del 1, porque es menor que 1, ¿vale? O sea, que cuando la x tiende a más infinito, cuando la x tiende hacia el más infinito que está a la derecha, va a ser menor que 1. O sea, va a ir por debajo. ¿Vale? Porque va a ser 0 con algo. ¿Veis? Así que ahí sabemos que va por debajo de la asíntota. Vamos con el otro. Límite de cuando x tiende a menos infinito de la función. Menos infinito, en este caso vamos a coger menos 1.000. Pues decimos menos 1.000, menos 3, menos 1.000, más 2. Si lo hacemos aquí me sale menos 1.003 y aquí nos sale menos 998. Me va a salir positivo, menos entre menos más y como aquí 1.003 es mayor que lo de abajo, me va a salir 1 con algo. Y 1 con algo es 1 con algo. Es mayor que 1. Si es mayor que 1, entonces en este caso, cuando x tiende a menos infinito, que el menos infinito está aquí, es mayor que 1. Pues va por encima del 1. ¿Veis? El 1 está aquí, pues va por encima. Y este es el esquema básico de la función, solo teniendo en cuenta la asíntota horizontal. Aquí podéis ver cómo sería esta función graficada, la gráfica de esta función ya completa. También os quiero comentar un truco para saber de una manera muy rápida si esa función va a tener asíntota horizontal o no. Y el truco es que el grado que haya en el numerador, el grado del numerador, para que haya asíntota horizontal, tiene que ser menor o igual que el grado del denominador. Si veis que se cumple eso, sabéis que existe asíntota horizontal. En este caso, el grado del numerador es igual al grado del denominador. Así que efectivamente, como puede ser igual, existe asíntota horizontal como hemos averiguado. Vamos con este ejemplo en el cual también tenemos una función racional. Vamos a averiguar las asíntotas horizontales, si las tuviera. Con el truco que os acabo de explicar, vamos a ver cuál es el grado del numerador. Es 0, porque no hay una x. Si hubiera x más 2, el grado sería 1, porque el grado nos lo da el mayor exponente que lleve la x. Y en este caso, bueno, hemos dicho aquí 0, grado 0. En este caso, grado 2, porque la x está elevada a 2 como máximo. Grado 0, grado 2. El grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador. Por lo tanto, tiene asíntota horizontal. Vamos ahora con el paso 1, en el cual tendríamos que averiguar cuál era el resultado del límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de la función. Sustituyo el infinito en la x. Infinito al cuadrado más 9 me sale infinito. Resultado 0. Un número entre infinito siempre es 0. Como veis, límite cuando x tiende a infinito me ha dado de resultado un número. Entonces, como ya hemos comprobado con el truco, efectivamente existe asíntota horizontal en y igual a 0. Recordad que en este caso es y. Cuando son asíntotas verticales son en el eje x porque son verticales. ¿Vale? Si necesitas ir a pasar, ya que hablo de las asíntotas verticales, cómo averiguar asíntotas verticales, clicad en la caja que ahí lo tenéis en detalle. Ya sabemos entonces que existe asíntota horizontal en y igual a 0. Y aquí os liáis a veces porque claro, como es y igual a 0, igual a 0 está aquí, pues coincide con la línea del eje x. Así que tranquilos, no pasa nada. Puede haber asíntotas así. No hay que discriminarlas. Pues bien, ahí está nuestra asíntota, pero ahora quiero saber la posición. Es el paso 2. Para saber la función si va por arriba o por abajo a la derecha o a la izquierda, vamos a averiguar el límite de cuando x tiende a infinito de la función y cuando x tiende a menos infinito. A mí me gusta siempre coger, elegir para el más infinito el más mil y para el menos infinito el menos mil. Un valor bastante alto y fácil de trabajar con él. Pues aquí, 1 partido de mil al cuadrado más 9, mil al cuadrado más 9 me da un millón y pico. Un millón nueve. Pues aquí me sale 0 con algo, 0 coma algo que es mayor que mi 0 de la asíntota. Por lo tanto, cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a infinito es cuando se prolonga hacia la derecha, ¿verdad? Cuando tiende a infinito, 0 coma algo, es decir, es mayor que 0 por encima del 0, ¿veis? Va a ir por aquí la función. Eso cuando tiende a más infinito. Cuando tiende a menos infinito, vamos a hacer lo mismo. 1 partido de mil al cuadrado, que es un millón, me va a salir lo mismo que aquí, porque claro, como es menos elevado al cuadrado, me va a salir positivo exactamente como en la anterior. 0 con algo, que ya sabemos que es mayor que 0. Así que, cuando x tiende a menos infinito, me va a pasar lo mismo. Menos infinito de la x está hacia aquí, va hacia aquí. Pues cuando tiende a menos infinito, es mayor que 0, por lo tanto, va por encima de mi asíntota horizontal. Pues ya tenemos el esquema básico de nuestra asíntota horizontal. Seguiríamos calculando todos los pasitos que hay que averiguar para completar la gráfica, que finalmente esta función, la gráfica sería de esta manera. Como veis, efectivamente, en la asíntota horizontal la función va por encima tanto hacia más infinito como hacia menos infinito. Por último, vamos con esta función. Aquí tenemos una función racional, vamos a ver si tiene asíntotas horizontales. Vamos a hacerlo primero con el truco y luego vamos a corroborarlo averiguando el límite cuando x tiende a infinito. Con el truco es ver que el grado del numerador es 2, veis, la x como máximo está elevada a 2 y el grado del denominador es 1. Como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, cuando pase eso, no existe asíntota horizontal. Así que esta función no tiene asíntotas horizontales. Vamos a averiguarlo de todas maneras haciendo el primer paso calculando el límite cuando x tiende a infinito. ¿Y por qué no hay asíntota horizontal? Porque ya veréis que al averiguar ahora el límite sustituyo infinito. Aquí me va a quedar infinito porque infinito al cuadrado infinito y abajo me va a quedar un infinito más pequeño pero me queda infinito entre infinito. Esto es una indeterminación. Pero al averiguar esta indeterminación el grado mayor que hay es x cuadrado me quedo arriba con 4 y abajo entre 0 y me va a salir infinito. Así que como veis cuando calculo este límite no me sale un número me sale infinito. Efectivamente no existe asíntota horizontal. Asíntotas horizontales posibles en esta función no hay. Este símbolo por si acaso no lo conocéis es el símbolo de existe. En matemáticas si ponemos esto estamos diciendo existe pero si queremos decir que no existe simplemente lo tachamos. Así que en este caso no existen asíntotas horizontales. Este es el ejercicio más fácil que os puede salir para no averiguar asíntotas horizontales. Y hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.